Pruebas de un grado que me pidieron por ahí Tranqui, nerven ahí, saludó mi papá Reportándome Luis, saluditos Estamos, parce, ¿bien o qué? La bestia, muchachos Gracias por seguirnos, Michael, bravo, un abracito Creo que van subiendo, me parece Me voy El Cyclos va por acá en top Parse, el Cyclos ya está muy fedeadito Va a 5 kills Él nos tira una ulti Y estamos fritos, parce, no tenemos tanque No tenemos nada Así que, y tampoco tenemos Tanto daño como para Parse, mira lo que se fue No ¿Qué? Te parse Cago Contra Hanabi el peor al S La verdad que, bueno Hanabi tiene un poquitico más de funcionalidad Lo que les he explicado ahorita Por el tema del rebote Es muy bueno Muy, muy, muy bueno Pero Ixia sí le falta un poquitico más Esa regeneración está muy OP Sí, la pasiva de Ixia está muy buena Para darle contra Necesito un soporte de regeneración de vida Como este es Florin Rafaela, creo Como niñeras Así nomás Podría ser, pero No, Helcord Está muy retísimo Uf, parse A lo que se fue Ah, me van a tirar la ulti a mí, muchachos Regenerate Bien Me regeneré, muchachos Creo que esto Es la pasiva directamente salvadora Por decirlo así Ahí es Virre, ahí es Virre Tranqui, tranqui No, Buchanguesita Muy tarde Tranqui, tranqui No hay problema Ixia le falta La mata fácilmente Sí, Juancito El Norgiro Saluditos Papucho ¿Cómo estamos? Ah ¿Qué? ¿Qué? Dale, dale Como si uno hubiera No Tiro ulti Me cago en todo Esperemos que se le acabe Ahí está 5 4 3 2 1 Ahí está Llego Buena Parse Cyclos no se murió Ojito con eso Parse El bastón Le vino Rijo Es que el Cyclos Está vivo Muchachos Hacer este Lord Creo yo que es Contraproducente Bueno Bueno, si el Helcurt Viniera ¿Sí o no? No, voy a defender Todo Todavía queda un esbirro Ahí para hacer El aguante Hay demasiado oro Muchachos Tranqui En Indonesia Andan sacando Florin y Ángela ¿Será por los emblemas? Sí, claro Total Pero por supuesto Pero por su pollo Tiro Tiro ulti Tiro ulti Uy, cago Cago ¿Qué? ¿Qué? Tuve fe ¿Qué? Siempre que digo que Me acuerdo de De ese meme Toreto salió Volando Y el hijo Le preguntó Y el Toreto Le dijo Que por qué Y él le dijo Que tuvo fe ¿Qué? Parce Yo no me he visto Rápido y Furioso Es verdad Ustedes ya se vieron La 10 La 10 No, la 11 Creo que la 10 Tranqui Estás en En el moradito Si Si tengo canal Por allá Me pueden encontrar Como yo soy el de Pero Hago estrencitos Por allá De otros jueguitos No tiraste Básicos Parce Si Intenté No Bueno O me dio A casa Papá Mir Buena Buena Parce Ixia Jungla ¿Y esa ulti Helcurt? ¿Y esa ulti Helcurt? Ah, claro No, es que estaba Cansado de los piecitos Y era para Ejercitar Era para ejercitar Claro Era para ejercitar Los pies Tranqui 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 Si rey Pero Hoy tuve un inconveniente Y yo no puedo dejar Hacer Mobile Legends Muchachos Porque bueno Es Es nuestro juego Main ¿Me entienden? Y Me tiró Me tiró Petrificar Ah, la Ruby Tiene Petrificar Bien Me dieron dos asistencias Me sirve Bien 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 Pasa que Hoy no pude hacer Ecientos antes Porque estaba trabajando Ustedes saben que estoy Por ahí trabajando Con el evento De la Superliga Y a veces me piden Cositas Y tengo que trabajar En ello Y hoy me ocupé También con otras cosas Tuve que salir Y ese tipo de vueltas Y cuando llegué Tenía pensado Voy a hacer dos streams Uno en la tarde De Mobile Legends Y otro en la noche De aulas Entonces como Hoy no hice stream De Mobile Legends ¿Cómo iba a dejar Hoy de hacer stream De Mobile Legends? ¿Vale? Entonces El de aulas Lo postergamos No sé para cuándo Muchachos Pero yo les aviso Yo les aviso Yo les aviso ¿Para cuándo? Para que se vayan Programando Pues por ahí Se me está dando Amberecita Ay verdad que Me trajeron por aquí Comidita Vale Ya estamos En un poquitico De daño Bueno Que digo poquito Estamos en un buen daño Bien Le focuseaste Bien Eso Rubí Ah bueno Esto es lo que tiene Ixia Muchachos Si pillan El delay Que tiene Para cancelar La última Lo que ahorita Un parcerito Nos estaba diciendo El tema El tema de delay O sea Yo ahí la apreté Para cancelar Pero se demoró Como otros 10 Es que 10 Otros No sé Otros 3 milisegundos Más o menos Para cancelar Lo que se demoró Gracias.